¡Los que quieran patria vengan conmigo! ¡Venceremos! 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 ¡Mi comandante se queda! A la batalla en unidad ¡Los socialistas vamos a triunfar! ¡Vamos valientes a reafirmar! ¡Al comandante, al militante del amor! ¡Con 10 millones! ¡A reafirmar al comandante, al militante del amor! ¡Acepto el reto por mi país! ¡Por Venezuela estoy aquí! ¡Bandera en alto! ¡Oye mi canto! ¡Soy soberano olivariano! ¡Vienen bajando! ¡Vienen marchando! ¡Vienen marchando! ¡Por todo el este de la ciudad! ¡Desde el oeste de norte a sur! ¡Vamos triunfando! ¡Con 10 de alto! ¡Mi comandante se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Mi comandante se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Compatriotas, camaradas! ¡En esta nueva jornada que hoy comienza! ¡No podemos ni siquiera optar entre vencer o morir! ¡Nosotros venceremos! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Mi comandante se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Mi comandante se queda! A la batalla de unidad, los socialistas vamos a triunfar. Vamos valientes a reafirmar al comandante, al militante del amor. ¡Con diez millones! A reafirmar al comandante, al militante del amor. En la consigna yo te amaré, en la trinchera te encontraré. En la batalla, en la unidad, reafirmó al hombre, pueblo es su nombre. Vienen vacando, vienen marchando, por todo el este de la ciudad. Desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando. Consigna en alto, mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda, por la vida de nuestros campesinos. Por los obreros, por los estudiantes, por una vida digna, con educación y salud. Por el derecho al trabajo, mi comandante se queda, se queda. No es la candidatura de Hugo Chávez, es la candidatura de la revolución, se queda. Es la candidatura del futuro, se queda. Es la candidatura de Venezuela, es la candidatura de la patria, se queda. Mi comandante. Los que quieran patria, vengan conmigo. Se queda. Los que quieran patria, vengan conmigo. Vengan conmigo. Gracias por ver el video.